Música Juntos sumamos por Envigado Hoy la gobernación de Antioquia con la Secretaría de Salud del Departamento reconoce la gestión, el excelente desempeño de 21 secretarías de salud de Antioquia certificadas o descentralizadas en salud Reconocer y exaltar ese desempeño es importante primero porque fue la gestión en el año 2020 que fue el año crítico de la pandemia del COVID-19 lo cual sin duda impuso enormes retos a los alcaldes y a sus secretarios de salud Envigado, primer puesto en Antioquia con 97 puntos en esa calificación y por eso alcalde, felicitaciones Gracias Reconocer ese impresionante esfuerzo, igualmente que a la secretaria y un pequeño incentivo económico desde la gobernación de Antioquia de 30 millones de pesos para el hospital de Envigado Gracias gobernador, a usted, a la doctora Lina Felicitaciones a la doctora Salomé, a todo el equipo de la Secretaría de Salud al Hospital Manuel Uribe Ángel, a su gerente Marta Vélez Hemos hecho un gran equipo, superado un año difícil de pandemia gracias a su apoyo, a ese compromiso firme con Envigado y es un ejemplo para Antioquia y para Colombia de que sí se pueden hacer las cosas bien en salud Juntos sumamos por Envigado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!